hola hola chicos bienvenidos nuevamente aquí a editar un nuevo vídeo tutorial el día de hoy les voy a enseñar a cómo activar las propinas en twitter quiero resaltar que esto es para las personas que tengan twitter como una cuenta para profesional o este twitter para profesionales si no me equivoco que se llama así para personas creadores de contenido cuando ustedes ya tengan obviamente su perfil así se van a ir a directamente su perfil y van a dar clic en editar perfil y cuando estén aquí van a darse cuenta que aquí abajo está la opción de propinas en este caso yo la tengo activada ustedes simplemente ingresan allí y van a habilitar esta opción para que se habilite o se active al momento que ustedes la activen les van a mostrar las opciones de pago en estos casos solamente sale o todavía solamente sale en una dirección de bitcoin una dirección de terreno y una dirección de patron todos sabemos que victor bitcoin y etéreo son obviamente cripto monedas y patrón es como una página en donde te depositan dinero las personas que así lo deseen con una dirección de patrón iguales con bitcoin iguales con etéreo en este caso usted al momento en que ya sea que tenga una dirección de bitcoin de etéreo o de patrón ustedes van a escoger esa opción la van a pegar la van a guardar el momento en que ustedes guarden esa opción aquí arribita en su perfil donde dice editar perfil les va a salir un icono de este como de un dólar y en este caso cuando las personas den clic así en su perfil van a mostrar les va a mostrar debajo la dirección que ustedes hayan añadido como método de pago y eso va a ser que cualquier persona simplemente dando clic allí pueda depositarle cualquier tipo de cripto moneda o dinero por patrón en este caso yo tengo que configurar mi dirección de bitcoin o de etéreo ni de patrón crearme una cuenta para poder activarla como tal pero si ustedes ya la tienen simplemente la coloquen y listo así que bueno chicos realmente espero que este vídeo tutorial les haya gustado no olviden suscribirse y darme su like chao chao